Bienvenidos nuevamente a un video más en este canal con ustedes nuevamente aquí estoy yo, Jessy Mena saludándoles y deseándoles a todos éxitos en su vida diaria y como ya es costumbre tenemos nuevo video de Perú aquí en nuestro canal porque nosotros amamos Perú y no me podía quedar sin reaccionar a esto que es muy interesante porque son lugares turísticos en Perú y es que Perú tiene una variedad, una amplia variedad de turismo de todo tipo entonces yo quiero reaccionar a unos cuantos porque es poquito, no vayan a creer que son el montón y estos videos son de TikTok, ¿por qué de TikTok? porque me encanta buscar videos así en TikTok ¿por qué lo muestran realmente? porque algunos son videos que ustedes mismos suben del país y pues eso me llamó más la atención porque quiero verlo realmente como ustedes los peruanos suben los videos de TikTok así turísticos cuando van a visitarlos he encontrado estos videos, si ustedes quieren que yo reaccione a alguno de sus videos en el país no sé si ustedes están comiendo, si ustedes están paseando mándenme el enlace y yo con mucho gusto me dicen cómo aparecen en TikTok para que en próximos videos salgan, si están haciendo alguna receta también yo los quiero conocer, quiero hablar con ustedes, quiero interactuar con ustedes y quiero que sus videos también salgan aquí, por supuesto les vamos a dar todo el crédito a ustedes para que también los vayan a seguir en TikTok para que conozcan la maravilla del país que ustedes los peruanos tienen, así que vamos a empezar ¿y cómo nació esto? pues fíjense que les voy a contar yo estaba viendo un video en TikTok y me apareció de repente un lugar turístico nuevo que han abierto creo yo que es nuevo, a mí me salió, se hizo bien viral y es de un muelle flotante yo no sabía dónde era y lo leí en la parte de la descripción y era en Perú, cuando lo vi yo me emocioné y dije no puedes saber es un puente flotante en Perú que yo lo he visto pero en otros países en Europa y lo mejor de todo es que es amigable con el medio ambiente y me llamó bastante la atención así de que empecemos a ver ya estos videos porque no solo de eso sino que hay de muchos otros lugares que vamos a ver ahorita bien nuestro primer video va a ser del lugar que les estaba diciendo del muelle en Zorritos del muelle flotante, así se llama muelle flotante ustedes me corroboran si se llama, si ustedes viven en la zona también me tienen una fotito ahí me la comparten también, recuerden que tenemos redes sociales aparecemos como choteando 503 porque a mí me encanta conocerlo así como ustedes lo están viviendo, no como que a veces hay personas que ven a hacer reportaje y a veces no lo muestran tal cual es, extranjero, verdad que es donde yo más tomo videos sino que ahora quiero que ustedes mismos salgan en esos videos que yo verlo realmente como es y se ve hermoso por lo que he encontrado aquí, ahora si empecemos ya miren lo que me llamó la atención de este puente es esto, miren ese chico va a saltar y viene la bola con todo y que maravilla, yo si lo haría, si yo si lo haría me encantaría hacer eso, me llama bastante la atención, tengo otro video ahorita vamos a ver y esto es solo que nos muestra el muelle como se está levantando, miren con las olas es hermoso realmente, ya quisiera que hubiera uno así aquí, ya sabes tal vez en el futuro tengamos uno así, se ve lindo y este otro video lo tomé también de una cuenta ahí aparecen los nombres de las cuentas por si ustedes quieren seguir también a ellos en tiktok y miren que belleza, miren que belleza de playa, es en la playa zorritos, creo que si se llama playa zorritos y es una maravilla, miren ese paisaje, esas tomas que hacen y que son ustedes mismos los que los hacen miren esas tomas, son bellísimas, todo eso llama al turismo, a mí me llama la atención y es de uno de los lugares donde yo quisiera ir definitivamente bien y el último que logré bajar aquí es este que también es solamente donde se ve la playa, donde se ve el muelle muy bonito, yo estoy maravillada con este lugar, me llama bastante la atención, yo pasaría ahí saltando por las olas digan ustedes en los comentarios que les parece, les gusta, ya han ido, viven ahí cerca, está cerca de la capital no a cuánto tiempo está, pues díganme en los comentarios que yo quiero saber, quiero conocer este es el video que yo había visto en tiktok, me llamó la atención pero ahora encontré unos nuevos y ustedes me van diciendo que lugares son aquí me aparece la laguna de Umantay en Cusco miren yo quedé impresionada cuando vi esta laguna es una belleza de laguna, increíble miren yo quedé así con la boca abierta porque sí es una belleza completa, está ahí en Cusco según según dice aquí, me llamó bastante la atención otro lugar turístico que encontré es este, para los que dicen que el mar en Perú es feo, no sé qué dice eso estoy viendo una belleza miren ahí ponen ellos todo lo que hay, todo lo que tienen ahí en el mar, bueno ahí no me ponen exactamente a dónde es que es pero qué bonito, miren ese color, ese color hermoso bien, pero no solo vi videos de playa miren hay unos videos que no tienen el nombre si ustedes me dicen a dónde es exactamente yo con mucho gusto pues reacciono y les comento ahí para yo saber a dónde es, este por ejemplo no tenía nombre por eso no reaccioné, solo dice la playa y encontré este que es en el desierto, dicen el desierto en Perú y es el interior del desierto, miren esta chica se llama Cañón de los Perdidos es impresionante este lugar yo cuando lo vi, cuando descargué el video yo dije, ay por Dios, está ubicada en la ciudad de Ica saludos a las personas de Ica si no ven, qué belleza de lugar tienen ustedes para ir a explorar yo fuera feliz con mi cámara, tiene 5.000 años de antigüedad aproximadamente no, yo sería feliz ahí con la cámara escalando y grabando qué lugar tan bonito, habitan animales del desierto es increíble, increíble todo lo que tienen y tienen restos marinos dentro de las rocas o sea que hace tiempo el océano pasaba ahí, el mar estaba ahí es toda una aventura ver este paisaje muchas gracias a la chica que lo subió Gaby, Gaby Falcone se llama ella ayúdanos a que más personas sepan de Perú miren ella, qué hermoso a mí con este video a mí me compran yo rápidamente voy viendo como guardo, como ahorro para ir a visitarlo y sería uno de los lugares turísticos que a mí me encantaría conocer ok, vamos a otro miren este, Catarata del Encuentro dice, está a 3 horas de Lima estaba súper cerca, creo que para, bueno, 3 horas este es, no está lejos y es impresionantemente hermosa qué belleza de cascada increíble mochileando en Perú se llama la página de la cuenta de TikTok donde lo encontré y esta es una maravilla una belleza natural, increíble claro que me gustaría conocerla más si está cerca de la ciudad o cerca de donde podemos ir a visitarla bien, vamos con otro video y este lo encontré y dice Puente Quizhuachaca me corrija si lo estoy diciendo mal es en Cusco miren qué cosa tan maravillosa es impresionante ese puente cómo se mira todo cómo se mira de la montaña casi cerca del cielo es hermosísimo me llamó bastante la atención y yo dije qué maravilla del lugar porque es que la vista la vista panorámica que tiene es una maravilla bien, ahora vamos a otro lugar que encontré por aquí y este video es de Mochileros Perú dice Perú no me aparece fíjese qué lugar es solo sé que es una cascada me gustó me gustó por por cómo lo vi y tenía la esperanza que ustedes me dijeran a dónde es así que si ustedes la reconocen me lo pueden dar en los mensajes en los comentarios por favor ok y vamos ahora les voy a contar de un lugar que me llamó bastante la atención lo encontré no bajé el video donde la persona estaba hablando porque tenía música ahí ustedes saben para los derechos de autor entonces no lo pude bajar pero él explicaba ahí en ese video y es un hotel es un hotel que se llama Queipachalón Queipachalón creo que así así lo pronuncie bien está en el lago Titicaca y ese lugar miren no tiene nada que envidiarle a ninguna playa o algún lugar paradisíaco o de Europa o de las islas porque realmente es una maravilla ya les voy a enseñar y vamos a ver ahorita el video bueno miren este es el primer video ahí aparece el nombre del lugar Queipachalón Lónqueperú Travel así se llama la página para que ustedes lo buscan si ustedes han ido también déjenmelo en los comentarios porque se ve hermoso este es uno de los videos donde la persona iba remando pero es un común hotel y aquí está el video del hotel miren lo logré encontrar miren que maravilla yo sería feliz ahí estuve viendo también que habían puesto en los comentarios los precios y dicen que varían dependiendo la fecha en la que uno va y que son más que todo la renta las personas que van como emparejados bien románticos y aquí está otro video de ese mismo lugar ustedes lo pueden buscar también ahí en TikTok las personas que viven en Perú y no han ido o si ustedes van a viajar próximamente miren este lugar yo solo lo vi y yo me enamoré me enamoré perdidamente de este lugar porque está bellísimo y le dan un pase en Canoa también va incluido miren en parejas uno solo si se quiere ir a desestresar con la familia es hermoso aparte que le dan esas habitaciones ya se imaginan de noche ahí yo fuera feliz es hermoso así que esos son los lugares turísticos que vi que me encantaron bueno todos me faltan más ya ahorita se los pongo me fascinaron ok ahora vamos con este que yo les quiero preguntar este es un teleférico el teleférico de Kipa Kipa en Perú en el Amazonas que maravilla de teleférico aquí en el Salvador nosotros teníamos uno pero ya no está lo quitaron pero este lo veo así como como grande obviamente el que nosotros teníamos aquí en el país no era tan grande pero si era bonito yo una vez nada más fui sentía bien feo cuando íbamos subiendo pero era una aventura extrema era original ya me imagino en este que casi llegando a la montaña aquí está el otro video y ellos lo pusieron en cámara rápida y miren como van subiendo y son kilómetros y kilómetros si es el mismo teleférico me dicen en bueno dice ahí que en el Amazonas está me corroboran ustedes si es ahí porque que hermoso si yo fuera Perú estos lugares estarían en mi lista estarían un montón pero estarían en mi lista bueno por lo menos algunos verdad no creo poderlos todos pero bueno aquí hay otro lugar que es en Cusco miren que belleza ahí en Cusco que maravilla ahí se ve se ve tan paradisíaco no ya me imagino yo subir en esa montaña que no haría que Tomas no haría fascinada ok aquí tengo otro video que también descargué que es en Arequipa eso no sé si es un salar o me corroboran ustedes que es que lugar es este porque es una belleza increíble Uyuni Uyuni creo que se llama en Arequipa si ustedes me dicen si es un salar porque yo he visto un salar que creo que está en Bolivia también saludos a las personas de Bolivia hermosas pero este no sé a dónde está o sea no sé si es un salar realmente porque así se ve o si solo el mar porque se ve como que suene con el cielo es una belleza increíble ahí me ponen en los mensajes si ustedes saben estoy encantada bien aquí hay otro lugar miren esto qué hermosas estas cascadas impresionante en Huancaya eso me fascinó a mí súper lindas y va uno con calla que genial otra cosa esto miren yo pasaría para la sangre esas alpacas muero por una alpaca me encantan en Puno yo tengo que buscar más información bueno uno de ustedes en los comentarios me dejó que averiguaran más de Puno y voy a averiguarlo porque qué belleza de alpacas son tan lindos se ven tan tiernos se ven tan abrazables me fascinan ok ya casi vamos a terminar y otro lugar que encontré bueno ah no no este es el mismo este es el mismo ok no vamos con el último video y es este dice está en Amazonas nada más pero no me dice en dónde cómo se llama el lugar no no dice no solo dice que es en el Amazonas si ustedes me corroboran a dónde es en un centro turístico si en un hotel si es un lugar en el Amazonas cómo se llama por lo menos pero si yo buscar más información miren yo cuando vi todos estos videos yo quedé encantada quedé enamorada yo me dan más ganas todavía de ir a conocerlos o sea yo había visto unas cosas he estado viendo cosas de comida pero esta belleza esta belleza de lugares yo sé que unas están muy lejanas de otras y me hace falta un montón también de ver si ustedes en los comentarios me ponen cuáles son las que me faltan si reacciono algunas si ustedes tienen cuenta de TikTok y tienen videos también los pueden hacer llegar yo estoy en TikTok también aparece como choteando 503 siempre también tenemos Instagram choteando 503 pues si ustedes se quieren comunicar y me quieren mandar el video directo o si no me lo ponen en los comentarios como lo busco y yo con mucho gusto para próximos videos lo hago si ustedes están haciendo recetas si ustedes están visitando lugares si están comiendo en algún lugar en Perú donde sea ustedes mándenmelo porque yo quiero conocerlos quiero saber más de ustedes directamente porque es lo mejor y espero que este video les haya gustado tanto como me ha encantado a mí yo estoy enamorada de estos lugares los estuve buscando me faltaron un montón incluir pero si no el video se nos iba a hacer de muchísimo más tiempo así que se me cuidan un montón los espero en el próximo video espero sus comentarios y que se suscriban al canal y lo compartan besos a todos se les quiere un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!